Para llegar al final o al principio del final, hay que ir al comienzo de una fuga que aún habiendo ocurrido hace casi 30 años sigue marcando la historia más negra de nuestro país. El 24 de enero de 1993 dos apicultores se encuentran en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous, los cadáveres semi-enterrados de las tres niñas. En una primera inspección del lugar realizada por la Guardia Civil se halla un parte médico a nombre de Enrique Anglés. Un milagro aseguran los testimonios de los agentes que estuvieron presentes. Rápidamente se activa la que probablemente sea una de las mayores persecuciones policiales de España. Hubo muchísimos errores. Tras la detención de Miquel Ricard, su posterior confesión, la declaración de los hermanos de Anglés y las pruebas obtenidas en los registros, Antonio Anglés se convierte en el hombre más buscado de España. 44 días persiguiendo a un asesino que cruzó España de punta a punta, de Catarroja a Lisboa, sin que nadie le pudiera dar caza. Errores. Los hubo. Irresponsabilidad. También. Si estamos así 30 años después y no sabemos todavía si está vivo o está muerto eso porque muchas cosas no se han hecho bien o no se han hecho, afirma Saucedo en la docuserie. Hubo muchos errores, asegura Aldama. Fruto de la falta de medios en los años 90, la precipitación por querer atraparlo, fallos en la coordinación de equipos y la suerte que tuvo el propio Anglés en momentos clave para zafarse del cerco policial. Sin dejar a un lado la responsabilidad de algunos ciudadanos, como queda demostrado en el documental, que tuvieron que denunciar en el momento en el que sus caminos se cruzaron con Anglés en la huida y por miedo esperaron hasta tres días para hablar con la Guardia Civil, concluye. Todo ello no solo facilitó la huida de Antonio Anglés que, según testimonios recogidos en el documental de amigos de su infancia y adolescencia, así como de compañeros de prisión, se preparó durante años, sino que, incrementado también por los medios de comunicación de la época, Antonio Anglés se convirtió en una leyenda negra que marcó, aún hoy lo sigue haciendo, a toda una generación. Niños que utilizaban la desaparición del asesino en historias de terror, padres asustados que en su mente crearon teorías sobre la posibilidad de que Anglés se llevara a sus hijos y todo envuelto en una historia que el documental desmonta punto por punto, Antonio Anglés y llegó a Dublín, Antonio Anglés y subió al City of Plymouth, Antonio Anglés y logró huir. El misterio del City of Plymouth. De hecho, es en el segundo capítulo de la docuserie donde se aborda uno de los episodios más misteriosos de la fuga de Antonio Anglés, su viaje como polizón en el carguero City of Plymouth, rumbo a la ciudad británica de Liverpool, y su extraña desaparición, horas antes de llegar a su destino. Los directores de la serie documental han conseguido el testimonio inédito de las personas que convivieron con Anglés en esos últimos momentos y que tienen la clave de lo que pudo ocurrir en esa travesía. Toda la tripulación del City Plymouth vio a Anglés, toda la tripulación reconoce su fotografía, pese a que la han visto por primera vez de la mano de los dos periodistas porque nadie se la enseñó en su momento, y todos aseguran que alguien le ayudó a escapar del camarote en el que el capitán del barco le encerró. El testimonio de algunos marineros tiene gran valor porque son los únicos que existen, ya que nunca fueron interrogados por la policía española. Ni podrán serlo porque fallecieron tras estas grabaciones. Su versión aclara de una vez por todas lo que ocurrió en la travesía que hizo Anglés como polizón. Un suceso no investigado a fondo en 30 años, señala Aldama. Por sorprendente que pueda parecer así es. Según se explica en la docuserie, Antonio Anglés subió al City of Plymouth el 18 de marzo de 1993. El carguero, con 12 miembros de la tripulación más el capitán, siempre hacía el mismo recorrido, pero en aquel viaje, según relata el capitán del barco en la docuserie, modifican la travesía hacia Bilbao. Es en el Golfo de Vizcaya donde la tripulación descubre al polizón. Nadie sabe quién es y en un primer momento todos piensan que se trata de un marinero en busca de una nueva vida al otro lado del Canal de la Mancha. El capitán da orden de encerrarlo en uno de los camarotes que nadie usaba. Aquella noche, sin ninguna medida de protección ni vigilancia, Anglés consigue huir en un bote salvavidas. Cuando el capitán es informado de la huida avisa a la guardia costera irlandesa. Le encuentran en medio del mar Cantábrico y le devuelven al barco. Nadie informa a las autoridades españolas, simplemente se da orden de custodiarlo hasta que el City of Plymouth atraque en Dublín. Y así lo hacen. Con maderos bloquean las puertas del camarote, la ventana del mismo y se da orden de que varios marineros y el contramaestre vigilen al polizón. Ninguno sabía el atroz crimen que había cometido. A la mañana siguiente, el carguero atraca en el puerto de Dublín. Allí decenas de agentes de la policía irlandesa suben al barco. Cuando acuden al camarote para detenerlo ellos ya sabía quién era y qué había hecho Anglés no está. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo escapó Anglés? La policía de Irlanda toma declaración a la tripulación. Tan solo 38 páginas de declaraciones ambiguas. Nadie les enseña la imagen del hombre más buscado de España. Nadie les informa de nada. El City of Plymouth parte hacia su destino, Liverpool. Y es el momento en el que nace la leyenda. Antonio Anglés se ahogó, Antonio Anglés se tiró del barco y murió, nadie sabe dónde está Antonio Anglés. Sin embargo, la investigación de Martí y Saucedo revela lo que nadie se preocupó por revelar entonces. El testimonio de un estibador del puerto de Dublín que, aunque ya lo declaró en su momento sin que nadie le diera importancia, declara cómo vio a un hombre deslizándose por uno de los cabos del carguero mientras la policía registraba el City of Plymouth. Pero no solo vio cómo huyó aquel hombre sino que se le cruzó hasta en dos ocasiones aquella noche. Y sí, era Antonio Anglés. Lo que ocurrió después es descrito por Aldama como el plato fuerte de Anglés, historia de una fuga. Dos líneas de investigación nuevas a las que durante 30 años nadie llegó y que están relacionadas, por un lado, con la desaparición de una joven estadounidense afincada en Dublín, 48 horas después de que Anglés escapara del City of Plymouth y la teoría de que Anglés huyó a Brasil en otro carguero. No hay pruebas sólidas, pero los testimonios de la docuserie abren la posibilidad de que ambas fueran reales. Pienso que hay elementos suficientes para seguir investigando qué ha pasado con Antonio Anglés. Esta no va a ser nuestra última vez. Creo que nos volveremos a encontrar en el camino, asegura Marty. Una certeza, Anglés bajó del City of Plymouth en Dublín con la ayuda de alguien de la tripulación que por desgracia ya no se podrá confirmar al haber fallecido todos ellos. Una incógnita, ¿qué ocurrió después? Se ahogó. Es la línea de investigación que sigue la policía española en colaboración con la irlandesa. De hecho, la policía española ha solicitado a las autoridades irlandesas la exhumación de dos cuerpos encontrados en la costa de Irlanda y que coinciden con la descripción de Anglés. Todavía no se ha podido comparar el ADN. Y las teorías de que huyó, de que pudo matar a otra joven y de que pudo huir a Brasil. El misterio continúa, pero con más rayos de luz que hace 30 años. Y una realidad, si nadie lo encuentra antes, el 14 de diciembre de 2029, Antonio Anglés será un hombre libre, y sus crímenes quedarán impunes. Gracias. 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 Gracias.